Bueno, Tati, sin duda es un gran triunfo que cosecharon, holgados, digo, pero con la cierta mesura de que eran los grandes candidatos a llegar a las semifinales, ¿no? Sí, yo creo que sí, se sufrió más de la cuenta y bueno, pero se ganó, por eso la descarga, la alegría de todos los chicos y estamos tan contentos por esto porque no pensamos que se nos iba a complicar tanto, así que muy contentos y hay que ver ahora contra quién jugamos. Bueno, sin duda que 10 puntos llevaban de diferencia que nunca se acercó a Meguino y siempre lo pudieron controlar, ¿no? Sí, no, pero es un equipo que siempre está, no te puede relajar, tiene jugadores muy buenos, el perímetro juega muy bien, pero bueno, hoy tuvimos muy concentrados en eso, en que no se nos podían acercar y por suerte lo pudimos hacer bien. Bueno, Meguino hizo estirar la serie a tres juegos, ¿no? Sí, por eso, como te digo, por ahí no pensábamos jugar tres juegos, pero bueno, se dio así, no sé si nos relajamos el viernes o qué, pero había que jugar hoy domingo y se ganó, así que muy contentos. Bueno, ahora se vienen las semifinales, cinco juegos, a todo o nada para llegar a la final. Sí, sí, va a ser durísimo, no sé contra quién nos toca todavía, pero bueno, van a ser cinco juegos, cinco finales, así que tenemos que estar concentrados y entrenar mucho esta semana para que los dos primeros juegos queden acá en casa. Muchas gracias. Gracias a vos.